Nos vamos ahora a otro tema, porque cuando la Iglesia habla de la salud psiquiátrica, recomienda la logoterapia, esa formidable idea que tuvo el extraordinario Víctor Frank, que nos ayuda a encontrarnos y a buscar el sentido de la vida. Y uno de los máximos logoterapeutas de la Argentina, llevó adelante el nuevo Congreso Internacional Iberoamericano de Logoterapia en la Universidad Católica Argentina. Bueno, un Congreso donde ciertamente lo importante es ver cómo buscamos el sentido. Estuvimos con los protagonistas y esta es la nota. Doctor Claudio García Pinto, es un nuevo Congreso Internacional de Logoterapia. ¿Por qué? Sí, y fundamentalmente porque nunca la tarea en favor de la persona humana se da por cumplida, hay que seguir trabajando. Y estos son encuentros de humanistas que se reúnen precisamente para seguir poniendo a la persona en el centro del interés. En un tiempo en el cual a veces hay como un positivismo en las ciencias, que nos acentúan el valor de la técnica, el valor de la tecnología, y se olvida en que en realidad el servicio que tenemos que prestar a los agentes de salud y los educadores es en favor de la persona humana. Doctor, desde México a la Argentina para acompañar a este Congreso de Logoterapia. ¿Qué ha sido lo que ha propuesto que se lleva de Argentina? Bueno, lo primero que quiero decir es que este es el quinto Congreso y es una magnífica oportunidad donde estamos culminando 10 años de trabajo en conjunto y en esta oportunidad el lema del Congreso, el eje temático, es la persona en el centro. Yo creo que lo que más me llevo de este Congreso es esta revitalización de que en toda nuestra vida diaria, en todas nuestras organizaciones, comenzando por la familia, las organizaciones educativas, en todo ámbito, recuperemos que lo más valioso de nuestro quehacer es reconocer ese valor de que el ser humano es el centro de nuestra ocupación, el centro de nuestras preocupaciones y de nuestros trabajos. Ese es el mensaje de este Congreso. Eso es lo que yo me llevo realmente. ¿Por qué la Iglesia acompaña tanto a la Logoterapia y recomienda este tipo de métodos psicológicos, si es que así se dice? Sí, en realidad la Iglesia Católica hace más de 10 años ha declarado a la Logoterapia como la psicoterapia privilegiada, la que recomienda. ¿Por qué? Porque la Logoterapia parte de un concepto de hombre muy afín con la antropología cristiana y básicamente porque hace de la búsqueda de sentido, el desarrollo de valores, la realización del sentido de la vida, el punto central. Y el hombre se planifica a través de eso. Más de 500 logoterapeutas de Iberoamérica. ¿Cómo fue esa organización que la tuvo usted como responsable? Bueno, un trabajo arduo. Siempre es difícil convocar a tanta gente, pero por suerte desde el CLAE tenemos buena convocatoria y receptividad. Bueno, nos acompañan de Latinoamérica los ponentes más principales y muchos asistentes importantes también. Doctor, bueno, ¿qué deja este Congreso de Logoterapia? En este caso usted que ha llegado desde Colombia para hacer su aporte y para llevar cosas. Yo creo que lo importante del Congreso es el énfasis en la persona, en cómo desde las diferentes disciplinas, la psicología, la medicina, el componente del humano es lo más importante. Y un poco lo que vine a mostrar son como el estado actual de las diferentes investigaciones que hay acerca del sentido de la vida y de la importancia de la persona en los aspectos psicológicos. Que es algo que está sonando en todo el mundo y que digamos que la psicología como ciencia se está centrando en la actualidad en temas como felicidad, valores, religiosidad, resiliencia. Y creo que ese es el aporte fundamental de este Congreso, reunir 500 especialistas, 500 personas interesadas en el tema a discutir de las aplicaciones de estas teorías en el campo educativo, en el campo médico, en el campo psicológico. Creo que eso es lo importante de este evento que es cada dos años en Buenos Aires. ¿Podríamos decir que lo nuevo es esto de volver a los valores, esos que ayudan a encontrar el sentido de la vida, doctor? Yo creo que no es nuevo, sino que estuvimos muy descuidados durante décadas y creo que ahora es un llamado a retomar cosas que siempre han estado ahí y que por más que no sean nuevas, no han perdido su vigencia. Solamente que caímos más en preocupaciones banales y este Congreso es una invitación a volver a lo básico. ¿Por qué la logoterapia es un canal hoy para mejorar esta humanidad? Yo creo que un poco la respuesta del lema que nos convoca en el Congreso, que es la persona en el centro, habla de la buena convocatoria, que justamente es centrarnos en la espiritualidad de la persona, volver a confiar en su humanidad, en todo lo que Víctor Frankel plantea en lo que hace el descubrimiento del sentido de la vida, vivir una vida plena, con un norte, con una existencia con sentido y felicidad. Desde ahí. ¿Qué le diría hoy a los docentes, a los padres de familia, después de este Congreso? Bueno, básicamente que estemos atentos, que los chicos están muy solos, que nos necesitan, que tenemos que tener presencia efectiva y que educarlos en el sentido de la vida, educarlos a los chicos en la esperanza, educar a los chicos en lo que es la realización de valores, educar a los chicos en la cultura del bien ser, es clave en este momento para que los chicos puedan tener un desarrollo personal satisfactorio. una cultura que los educa en el bienestar, el bienestar vacío de sentido, ¿no? Y la propuesta es tratemos de trabajar para educar en el bien ser.